¿Qué tal? Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Gracias por formar parte de este evento, de esta transmisión. Déjenme decirles que hoy estamos iniciando la sexta edición del Innovation and Business Forum 2020. Después de que en cinco ocasiones lo hemos llevado a cabo de manera presencial, hoy las circunstancias de la pandemia nos imponen este reto, que estoy seguro nos llevará a nuevos derroteros, a una nueva experiencia y que al final de cuentas nos permitirá fomentar más nuestras capacidades en materia de innovación. Quiero reconocer el trabajo que ya por varios años han realizado nuestra vicepresidenta nacional, Guadalupe de la Vega, vicepresidenta nacional de desarrollo empresarial en Coparmex, y desde luego quien ha sido en los últimos años el alma de este evento, Luis Gerardo Pérez, quien encabeza como presidente nuestra comisión de innovación en Coparmex. Para todos nosotros es sabido que la innovación se encuentra ante nuevos desafíos y también nuevas oportunidades de cara a este reordenamiento económico. La pandemia está modificando nuestras condiciones de convivencia en el tiempo y en el espacio, y bien sabemos que en la historia de la humanidad, cuando se alteran estas dos dimensiones de manera tan abrupta, surge necesariamente una nueva era, un nuevo paradigma, y estoy convencido que dentro de los residuos, espero positivos, que nos dejará esta experiencia traumática, es el desarrollo de una nueva dimensión de capacidades de innovación en muchos de nosotros, en muchos de los emprendimientos y en muchas de las empresas maduras que hoy operan en nuestro país y en el mundo entero. México, es claro, tiene un importante desafío en esta materia, según la mayor parte de los índices que observan cómo se comportan las condiciones de emprendimiento en el mundo, estamos por ahí del lugar 40, 41, es decir, con grandes desafíos, también grandes oportunidades para mejorar esas condiciones, y que hoy, como siempre, pero como nunca antes, son fundamentales a efecto de que a través de la innovación se puedan desarrollar modelos de negocios, nuevos productos, nuevos esquemas de servicios, que al final del camino se conviertan en generadores de oportunidades para más personas, de trabajo bien remunerado y al final de cuentas de condiciones de prosperidad para toda la economía. Ciertamente, en el caso mexicano, tenemos además que enfrentar retos propios de nuestra propia circunstancia política, justamente por estos días, ayer, para ser más exactos, en la Cámara de Diputados, se aprobó en una votación dividida la eliminación de varios fideicomisos públicos, que reunían en su conjunto cerca de 60 mil millones de pesos, muchos de los cuales estaban enfocados a generar incentivos y apoyos a los sistemas de investigación, de innovación en el ecosistema de las universidades públicas, de los centros de investigación aplicada. Esto, aunque todavía no se puede considerar definitivo, sí implica un reto adicional, y tenemos que hacer votos para que las condiciones, en lo general, en el país, precisamente estimulen, generen condiciones para que pueda desarrollarse mejor el emprendimiento. Y ahí, seguramente, veremos una actividad importante de la Coparmel, que la hemos tenido en los últimos días, pero de cara a que esta iniciativa presidencial pase en los próximos días a la Senadora República, me parece que tendremos que hacer lo necesario para garantizar que no se debilite todo el sistema de investigación e innovación en el ecosistema universitario y en las empresas. De tal manera que, con estos desafíos, pero sobre todo con un gran optimismo, sabedores de que siempre hay una nueva oportunidad para emprender, una nueva oportunidad para innovar, es que les doy la bienvenida, en nombre de toda la comunidad Coparmex, a este gran evento, haciendo votos para que el resultado del mismo sea de un crecimiento personal y empresarial, y que con esto cumplamos mejor nuestra función social como empresarios. Muy buenos días y mucho éxito.